A las afueras de la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Amityville, en Long Island, se encuentra una de las casas más famosas debido a lo que aconteció. Esta es la casa de Amityville. El 13 de noviembre de 1974 fue el escenario de un asesinato en masa. Seis miembros de la familia de Feo, el padre Ronald, la madre Luis, dos hijos y dos hijas de ellos fueron asesinados a tiros en sus camas, ahí en esa casa. Solo una persona de la familia sobrevivió, Ronald Bosch de Feo Jr., de 23 años, uno de los cinco hijos de la familia de Feo. Inicialmente, Ronald de Feo dijo a la policía que había descubierto inocentemente los cuerpos en la casa alrededor de las seis de la tarde de ese día. Según la historia de Ronald de Feo, cuando vio los cuerpos, huyó de la casa a un bar calle abajo. Llegando allí en un estado de histeria, gritó que sus padres habían sido asesinados a tiros. Dos personas en el bar llamaron a la policía y cuando la policía llegó, irrumpieron en la casa y descubrieron que efectivamente yacían seis cuerpos sin vida. Sacaron los cadáveres de la casa. El principal sospechoso de haber cometido aquel asesinato fue Ronald de Feo, ya que era la única persona de la familia que no había sido asesinada. Al ser interrogado por los investigadores, Ronald dijo que había salido ese día temprano de su casa para adelantar trabajo, pero la hora de la muerte no encajaba, ya que el asesinato se había cometido a las 3.7 am de la madrugada y su coartada falló. Posteriormente, la policía encontraría una caja de armas en la habitación de Ronald y un rifle que correspondía con el calibre que se había usado en los disparos contra la familia de Feo. El chico fue arrestado y sometido a juicio. Ronald de Feo alegó que unas voces que él escuchaba en su casa la habían obligado a matar a toda su familia. Pero como Ronald ya tenía un pequeño historial delictivo y usaba drogas, el juzgado no creyó esa versión. Además, se pensó que la razón por la que mató a su familia era porque quería dinero del seguro y se le declaró culpable por seis homicidios de segundo grado, por lo tanto cumpliría cadena perpetua sin libertad condicional. Después de los asesinatos, la casa estuvo vacía por más de un año. Luego fue comprada por un precio extremadamente bajo debido al sangriento pasado de la misma. El comprador, George Lutz, su esposa Kathy y sus hijos Daniel, Missy y Christopher. La familia se mudó sin saber que su estancia sería muy corta, ya que solo duraría 28 días. El día que la familia Lutz se mudó a su nueva casa, mientras estaban desempacando, un sacerdote católico llegó para bendecir el hogar de la familia. Cuando el sacerdote subió las escaleras hacia el segundo piso, entrando en la habitación que anteriormente pertenecía a los dos hijos pequeños de la familia de Feo, comenzó a rociar agua bendita y en ese momento una voz invisible le dijo al sacerdote que se fuera, lo cual hizo apresuradamente. El sacerdote no le contó a la familia Lutz acerca de la voz, pero sí les advirtió que no utilizaran la habitación de arriba como dormitorio, así que le hicieron un salón de costura. Posteriormente, todos los integrantes de la familia Lutz afirmaron ser testigos de muchos fenómenos paranormales. Algunos de estos son... Se decía que George, el padre de familia, se despertaba a las 3.15 de la mañana, todas las mañanas, aproximadamente cuando Ronald de Feo llevó a cabo sus asesinatos, además de que sufría un escalofrío constante, por lo que se la pasaba encendiendo la chimenea. La familia Lutz afirmó que presenciaba olores extraños y veía como una sustancia verde brotaba de las paredes y cerraduras, además de experimentar mucho frío en ciertas áreas de la casa. Cientos de moscas aparecieron en la sala de costura a pesar de que era pleno invierno. Kathy, la madre de familia, tenía constantes pesadillas sobre ver toda su familia asesinada en esa casa e incluso decía haber sido tocada por una fuerza invisible. George, el esposo de Kathy, también dijo haberla visto levitar de su cama y que muchas veces el rostro de su esposa parecía a cambiar hacia una persona vieja con muchas arrugas. Lo más escalofriante fue que la hija de los Lutz, Missy, comenzó a hablar con un amigo imaginario que en realidad se cree que era una entidad demoníaca. Esta entidad demoníaca se hacía llamar Jodie, el cual tenía la apariencia de un cerdo con ojos rojos y a veces la niña decía que la observaba desde la ventana de su habitación. Después de muchos sucesos que no tenían explicación y que le causaban gran terror a la familia Lutz, intentaron contactar un sacerdote católico, pero cada vez que intentaban llamarlo el teléfono parecía tener una especie de interferencia y al final no lograron que el sacerdote regresara a la casa. Así que ellos intentaron ponerle fin a este asunto por su propia cuenta. Tomaron un crucifijo y rezaron por toda la casa. No obstante, los fenómenos extraños no terminaron. La última noche que hizo que los Lutz salieran huyendo de la casa fue la peor. Fuertes golpes y ruidos se hacían presentes por toda la casa. Los muebles se movían por su propia cuenta y los niños estaban aterrorizados. Después de 28 días en la casa de Feo, la familia Lutz afirmó que no podían soportar más. Agarraron solo unas pocas pertenencias y huyeron de la casa. Todos en la comunidad de Amityville comenzaron a escuchar las historias espeluznantes de los Lutz y cuestionaban la legitimidad de la levitación, las voces, el cerdo, etc. La familia aparentemente también estaba muy endeudada, lo que llevó a rumores de que simplemente querían crear una historia fantástica para vender al público. Después de contar su historia, George y Kathy Lutz se sometieron a una prueba de detector de mentiras para demostrar su inocencia y probar que su historia era verdadera. Ellos pasaron la prueba. Después de que la familia Lutz dejó la casa, hubo algunas exploraciones de notables investigadores, entre ellos la pareja de los Warren, los cuales aportaron evidencia real de que la casa de Amityville realmente estaba embrujada. El equipo de investigadores paranormales de los Warren instaló una cámara equipada con película infrarroja en blanco y negro para disparar automáticamente durante la noche. Se utilizaron numerosos rollos de película y solo se capturó una imagen sospechosa. La imagen de un supuesto fantasma en la que se ve una figura con ojos blancos asomándose por la puerta. Algunos creen que es un demonio o posiblemente el fantasma de uno de los niños de Feo. ¿Tú qué piensas? Al final de la investigación, los Warren concluyeron que toda la tragedia y los sucesos extraños en esa casa se deben a que en el pasado los llamados indios Chinnicock tuvieron un recinto en esa tierra que se utilizó para albergar a los enfermos y los locos. Los que estaban en ese recinto fueron dejados morir. Los Warren creyeron que el sufrimiento allí había dejado a la propiedad con una energía muy negativa y una historia oscura. Y que toda esa energía tan negativa fue un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural, afectando a la familia de Feo y a los Lotz. Las experiencias sobrenaturales de la familia Lotz inspiraron libros así como películas. Hay 18 películas diferentes sobre la casa, además de documentales. Si los sucesos relatados por los Lotz fueron un fraude o no, es algo que no sabremos. La casa de Amityville ha tenido cinco propietarios diferentes desde los asesinatos de la familia de Feo. Uno de los propietarios incluso cambió la dirección de 112 Ocean Avenue a 108 Ocean Avenue. En febrero del año 2017 fue vendida nuevamente a un propietario no revelado. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También seguirme en mis redes sociales y espero que tengan una noche escalofriante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.